¡Largaron el premio Babcaro! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por dentro del número 6, estira pequeña ventaja sobre el 9 que va resueltamente, busca la vanguardia en pareja y pasa a comandar. Dejando la tercera ubicación al 10, cuarto viene corriendo por dentro del 8, este viene presa yendo el 4. Muy abierto lo viene haciendo el 12 y por dentro el 5. Van en busca llave, la señal indicatoria de los 1000 metros, no hay valientes como puntero, el 9 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 6 en la tercera ubicación, gana terreno abierto el 10. Cuarto por dentro del 8, este viene presa yendo el 5, más atrás el 12, muy abierto el 13. Gana terreno por dentro, se filtró el 4, enfrentan los competidores, la señal indicatoria de los 600 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 9 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, el 10, gana terreno por dentro el 4, más atrás el 8, desde el fondo vienen atropellando el 12, el 1, el 13, por dentro el 3. Descuentan los últimos 300 metros para el disco como puntero, el 9 enseña el camino, se lanza en busca del puntero, abierto el 10, más atrás el 6, por dentro el 4, y desde el fondo el 3 y el 1, descuentan los últimos 200 metros para el disco, el 9 enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 10, más atrás el 4, el 6, el 3, último 50 metros para el disco, el 9 enseña el camino, tropella el 10, pocos metros, se impone el 9, medio cuerpo de ventaja sobre el 10, tercero varios cuerpos el 4, tropella por dentro el 3, más atrás el 6, y cruzaron el disco.